¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para todos los televidentes a través de Telemedellín, este es nuestro cuarto programa de gente, pasión y fútbol, todos los domingos a las 9 de la noche, contentos, felices de estar aquí con ustedes, compartiendo mucho fútbol, mucho deporte, conceptos, análisis, un poquito de datos también de lo que ha pasado, de lo que viene y siempre con una mirada bien atenta, bien especial a nuestros equipos antioqueños, lo que pasa con Nacional, lo que pasa con Independiente Medellín y hoy obviamente nuestro tema principal y fundamental, el clásico 304 que vivimos en Latanasio con una gran asistencia de público y con un gran ambiente y para mí también con un buen partido. Y comenzamos hoy presentando, saludando a nuestros compañeros, iniciamos con la parte periodística, don Óscar Tobón, que ha estado bien pendiente de toda la fecha del fútbol colombiano, tanto del clásico como del duelo regional entre Envigado y Río Negro Águilas. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Saludos para usted, para el profe Luis Fernando, para nuestro invitado El Pance Carvajal y para todos los televidentes de gente, pasión y fútbol. Bueno, lo que más me gustó de este clásico y el anterior fue el comportamiento de la gente, ejemplar la asistencia, ejemplar el comportamiento de la gente, sin problemas, tanto dentro y fuera Latanasio Girardeau. Yo creo que aplauso para toda la figura antioqueña que demuestra que es la mejor del país, no solamente por la asistencia, sino también por su comportamiento. Y más adelante vamos a analizar lo que fue el clásico montañero, lo que fue el empate uno por uno y también lo que se le viene a Medellín el martes por Copa Libertadores frente a Libertad, que a propósito ya llegó a la ciudad. Y como siempre, un gusto presentar a un invitado que hace parte de la casa, como siempre, el profe Luis Fernando Suárez y sus conceptos iniciales, profe, de lo que fue este clásico 304, ligando un poquito lo que fue esa diferencia entre el primer y segundo clásico, obviamente, toquecitos principales para luego extendernos durante todo el programa. Muchísimas gracias, un saludo para todos los televidentes. Bueno, fue un partido intenso, creo que tuvo esa, sobre todo en un segundo tiempo donde afloró mucha más esa intensidad. Creo que tiene mucha similitud en lo que se presenta en la propuesta táctica en los dos partidos entre Medellín y Nacional, con una diferente respuesta o un diferente resultado. Creo que en este tuvieron mucho más cuidado los dos equipos en la parte táctica, que cuidaron muchísimo más. Uno nota en determinado momento, bueno, hay en la misma propuesta de los dos equipos diferentes en muchas cosas, pero una misma propuesta de un partido al otro. Y el equipo, sobre todo Medellín, me parece que estuvo muy aplicado. Después, me parece que es justo el resultado. Buenos puntos para empezar, buenos puntos. Y antes de invitar a nuestro personaje invitado hoy en Gente Pasión y Fútbol, GPF Clásico, numeral GPF Clásico, para todos los tuiteros, los que nos siguen, los que no nos siguen, la invitación siempre. Estamos durante toda la semana compartiendo datos, noticias, fútbol local, fútbol internacional, mucho deporte. Y en este momento queremos leerlos, queremos compartir y conocer sus conceptos, su análisis de lo que ha pasado en el Clásico y además en esta fecha del fútbol profesional colombiano. Y de una vez nuestro invitado, profe Páncer Carvajal. Bienvenido, agente... Está prestado sin opción de compra. Lo prestó el bolillo sin opción de compra. Nos dijo el bolillo que prestado por un ratico. Sí, por un ratico no más. Profe, bienvenido, agente Pasión y Fútbol. Un gusto volver a hablar con usted, a compartir conceptos también, porque hace rato no hablábamos con usted, con el bolillo, luego de que los vemos en la televisión, en el fútbol internacional y demás. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo muy especial a todos los televidentes, a ustedes. Gracias por estar acá compartiendo este concepto con ustedes, con el profe Luis Fernando. Y bueno, yo creo que hablar de... Es bueno volver a hablar del comportamiento. Nosotros hablamos acá en Medellín de la cultura metro, pero estamos teniendo también cultura estadio muy importante. La gente está volviendo al estadio en familia y eso es gratificante para todo el fútbol. Y dar un ejemplo a nivel de Colombia, Suramérica y del mundo, que se puede convivir una fiesta tan bonita como la que estuvo ayer en el estadio en Sanapaz. Después del partido, me parece que, como dijo el profe Suárez, es típico de los clásicos, con todo mundo apretadito, sin dar mucha ventaja, tensionadito, bacano, como dice el maestro. Y yo creo que se vivió un partido en la cancha intenso, los jugadores se entregaron, la tribuna vibró porque hubo llegada de lado y lado, hubo ocasiones de gol de parte y parte. Los arqueros me parece que estuvieron en una buena posición porque muchas veces nosotros decimos que los arqueros, que cómo le llegan, pero para eso están. Y si no, uno no jugaría con arqueros. Parece que los dos arqueros de los dos equipos se comportaron bien y la intensidad en el juego fue muy buena para ver un clásico bien vibrante. Antes de profundizar, profe, ¿le parece justo también el empate? Es que nosotros hablamos y nosotros nos escuchamos los técnicos, que merecimos más. Yo creo que el fútbol es el resultado de lo que se ve en la cancha y los dos equipos apostaron a ganar. Se dio un empate, pero me parece que justicia puede haber por lo que se vio en la cancha, porque tienen dos muy buenas nóminas. Yo creo que Nacional y Medellín tienen dos equipos bien conformados. De hecho, ahora Medellín, por esa cercanía de esos partidos, en especial en el clásico anterior, donde tuvo que implementar un poco de variantes porque se jugaba el clásico, al otro día viajaba y se jugaba martes. La gente lo ve fácil, pero uno que ha estado, y el profe lo sabe, viajando de aquí al sur es difícil, los vuelos son complicados, el desgaste es grande, y me parece que se ha sacrificado unas cosas por otras. Ahora ya este partido lo jugó con una nómina más estelar y también pensando en el partido del martes, pero ya la recuperación la hace en casa, no tiene que viajar, y yo creo que fue una buena elección para poder haber visto un partido muy parejo como el de ayer. Muy bien, primeras pinceladas de lo que es este clásico 304 entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Ya profundizaremos un poquito más en los puntos, las elecciones del técnico, los cambios, algunas polémicas. Y este es nuestro Twitter, arroba GPIFútbol. Además, nuestro hashtag GPFClásico, y esas son las noticias que siempre estamos posteando, que estamos compartiendo con ustedes, algunos datos, algunos conceptos, noticias del fútbol internacional. ¿Por qué Osorio no entrenará nacional esta semana, por ejemplo? Además, sí señor, ahí está la respuesta. Se va para Inglaterra, el triplete de Duván Zapata, 7 por 2 al leche en el fútbol italiano. Yo creo que ahí se le va quedando a Queiroz el tema de la selección Colombia y Medellín, con un panorama difícil porque tiene muchos partidos en Liga y en Copa Libertadores de América. Temas en los que vamos a profundizar más adelante porque tenemos un recorrido bien interesante por los colombianos más importantes. Obviamente hay colombianos en el fútbol asiático, en el fútbol centroamericano, que los profes lo conocen muy bien, y no es que sean poco importantes, sino que digamos que hacemos referencia sobre todo a los jugadores que tienen importancia para nuestra selección Colombia, que ya viene ese debut de Carlos Queiroz en eliminatorias. Avanza la fecha del fútbol colombiano, y estos son, Óscar, los resultados que tenemos hasta este momento contando la jornada de Clásicos. Sí señor, los resultados, fecha número 7, Junior, venció 3 por 2 a Jaguares, gol de Didier Moreno en el último segundo. Patriotas 1, Chico 1, el empate en Tunja, Nacional 1, Medellín 1, otro empate, mucho empate en esta jornada. Por los partidos 1-1. Sí, América-Cali también 1 por 1, sobre todo los clásicos regionales. Alianza Petrolera perdió en condición de local 1 por 0 frente al Deportes Tolima. Pasamos la página, Pasto 1, La Equidad 1, Águilas Doradas 1, Envigado 1, al final polémica también, tema del bar y demás. Cúcuta 0, Bucaramanga 1. Y en este momento, 2-1 vence el Once Caldas al Deportivo Pereira, termina el primer tiempo. Y aquí está la tabla de posiciones, parcial, parcial porque tenemos ese partido entre Once Caldas y el conjunto Deportivo Pereira, y tenemos también el martes el clásico bogotano entre Independiente, Santa Fe y Atlético Nacional. Nacional líder, 14 puntos, Deportivo Pasto segundo tiene 13, Alianza Petrolera, tercero, 12 puntos, Junior tiene 12, Santa Fe tiene 11 puntos, recordar que clasifican 4, Sexto América tiene 11 puntos, Séptimo Pereira, bueno, este partido está jugando, 10 puntos, Tolima, 10 puntos, Deportivo Cali tiene 10 puntos, y todavía no le sumamos, la victoria de Once Caldas parcialmente llegaría a 11, en este momento, 8. Muy bien, y la próxima fecha, iniciando, bueno, primero lo que queda de fecha 7, Millonarios contra Santa Fe, este martes, 3 de marzo, en el Campín Millos-Santa Fe, no se jugó porque había concierto de Soda Estéreo, en el Nemesio Camacho del Campín. Tributo a Soda Estéreo. Sí, señor. Cali Pereira, el viernes inicia la fecha 8, en el estadio Deportivo Cali. Yo pregunto algo, ¿por qué Meñino jugó el viernes? Tiene que dejar a la bombonera. En la próxima fecha, tiene toda la razón. Pero dice usted que falta de gestión. Falta de gestión. Bueno, fecha 8, Once Caldas, América de Cali, sábado 4 y 5 de la tarde, 6 y 10, Independiente Medellín contra Millonarios, 6 y 10, 8 y 5, Bucaramanga contra Atlético Junior. Partidos del domingo, Boyacá Chico contra Alianza, a las 2 de la tarde, Envigado con Río Negro, Aguilas, se devuelve, 4 y 5 minutos en el Polideportivo Sur. Santa Fe con Atlético Nacional, en el Campín 6 y 10, y Tolima frente a Patriotas, a las 8 y 5 de la noche. Jaguares con Cúcuta, el día martes, a las 6 de la tarde, y la equidad contra Pasto, a las 8 y 5 de la noche. A propósito de la bombonera, el profe de Páncer, si no estoy mal, estuvo allá, pero como asistente, ¿cierto? Asistente de Víctor Luz. No, yo no tuve la posibilidad de estar en ese partido, había fecha del fútbol colombiano, y Luna se fue allá con el equipo, y nosotros jugamos aquí con Quindío, el equipo alterno. ¿El día que se fue la bombonera? Sí, señor. No, el día que se fue con Quindío, fue contra Cerro Porteño. No, no, no. Bueno, todavía no entiendo por qué en el mediotiempo sacaron a Mau, a David Montoya, y se vino acá encima, y perdió Medellín 2-0. Usted se retiró del fútbol profesional colombiano o de su carrera antes de la Copa Libertadores, o sea, con el título de Medellín en Pasto, y ese fue, digamos, que su último partido profesional. Sí, en el 2002, yo venía haciendo mi carrera de técnico, aparte de todo lo que me enseñaron los técnicos que tuve. En ese año, no, en los dos años atrás, yo me matriculé en la Universidad Cooperativa de Colombia y entrenaba en la mañana con Juan José, que era el técnico nuestro, y en la noche recibía clase con él, entonces fue una experiencia bastante enriquecedora, porque aparte de tenerlo a él ahí como maestro, él me decía, venga, salga así un poquito para acá, trabaje un poquito esta línea, haga esto, que usted está estudiando, yo le doy perfil, y de verdad que me ayudó mucho en esa época Juan con ese tema. Bueno, ya vamos a ir con Medellín, con Copa Libertadores de América, con esos partidos, Boca, además un poquito de recuerdo, metiéndonos al clásico antioqueño. Vamos a comenzar, profes, contándole al hincha y recordando un poquito el planteamiento táctico, ponerme las nóminas que tuvieron los equipos para este partido, iniciamos con Atlético Nacional, lo que dispuso el técnico Juan Carlos Osorio, que tuvo, iniciando una línea de tres, que tuvo a Valdomero Perlaza como titular, que tuvo a Daniel Muñoz, iniciando no como lateral, sino como un volante, digamos... Aunque yo vi inicio a Muñoz de lateral derecho, inicio Nacional con cuatro, y después cambió, y después cambió Nacional, eso lo haremos más adelante, pero yo vi línea de cuatro, Muñoz de lateral derecho, y después cambió todo Osorio. Eligió con... Bueno, yo vi a Muñoz un poquito más de interior junto a Rifle, dos jugadores abiertos, y dos nueve, que fueron Lazo y Jefferson Duque. ¿Qué podemos hablar, profes, de esa elección del técnico? ¿Le gustó, le pareció, le llamó algo la atención, profe Luis Fernando? A mí, yo creo que es lo normal que de Juan Carlos no hubo ninguna variación respecto a su pensamiento. Me parece que es más una línea tres, me parece que es más pensando en poner como un volante interior a Muñoz. Creo que tiene muchas libertades, él, y siempre pensando en la propuesta, primero, defensivamente, que es lo que... la fortaleza de él, buscar siempre hacer presión alta, como dicen ahora, recuperación tras pérdida de la pelota, eso lo están haciendo constantemente. Hubo muchos duelos, se veía muy claramente que había muchos duelos, incluso había situaciones en las cuales o Waldomero o el mismo Muñoz cuando estuvo jugando de interior presionaban incluso hasta las mismas defensas centrales. Entonces, eso creo que no varía respecto al partido pasado y no varía respecto a lo que normalmente hace siempre Osorio. Dentro de lo que creo que hizo y bien en ese sentido de la parte defensiva, cuando no tenía la pelota, es que ganó mucho los duelos. Ganó mucho los duelos, recuperó mucho la pelota en campo del contrario. Después, creo que no tuvo la... Bueno, y si quiere, es una situación que se da cuando se recupera la pelota que no tuvieron la suficiente tranquilidad como la de pronto la tuvieron en el partido pasado. Lo que hicieron en ataque me parece que ahí fue mucho mejor lo que hizo Medellín dependiéndose. Muy bien, y la nómina del Deportivo Independiente Medellín, la elección del técnico Aldo Antonio Boadilla que además también tuvo Oscar algunos puntos importantes y para que nos cuente el profe Páncer qué impresión le da de esta elección. Sí, señor. Andrés Mosquera Marmolejo, Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Julián Gómez, qué jugador. Larry Angulo, Andrés Ricaurte, Edwin Mosquera, Javier Reina y en punta Juan Fernando Caicedo y Leonardo Castro que bueno, en el primer tiempo jugó como volante por derecha y en el segundo Boadilla cambió un poco, 4-4-2 y fue compañero de Caicedo en el frente de ataque. Elección del técnico profe Páncer, sobre todo el tema de los volantes, de incluir a Ricaurte mucho más retrasado, casi que fijo desde la primera línea y esa posición de Castro como decía Oscar, yendo de volante extremo por un momento y luego como 9 con Caicedo. Yo creo que viendo los antecedentes de clásicos anteriores, los más recientes donde se perdió por un marcador abultado y tuvo mucha precaución de que donaldo quiso, estudió bien a Nacional porque lo esperó y lo atacó en velocidad, pero muchas veces no sé si es la orden o los jugadores muchas veces precipitan porque Medellín perdió mucha pelota cuando recuperó y quiso atacar en velocidad y Nacional le ganó en los duelos con los dos centrales a Caicedo y muchas veces a Mosquera que era el muchacho que juega por izquierda o a Reina o al mismo Castro siempre Nacional defensa muy fuerte en los duelos. Sobre todo Muñoz. Entonces está bien que la idea era salir en velocidad pero tienes que elaborar un poquito no coger y de uno o dos pases querer salir y llegar a posición de gol. Después por ahí hasta el minuto 35 yo creo que estaba cometiendo un error y era que salía con los dos delanteros a presionar a los dos centrales de Nacional y a espalda de esos dos delanteros recibía o Valdomero Perlaza o Gómez. ¿No la hacían en bloque? No era que lo hacían en bloque sino que se quedaba el 4-4 y el 2 muy arriba entonces en ese espacio y Nacional de ahí es un equipo que sabe jugar que sabe tener inicio de juego. Después en el minuto 35 yo creo que Medellín entendió o alguien del banco o el mismo Bahía entonces tiró a los dos delanteros a que jugaran con Valdomero y con y con y con con el muchacho con el surdo el otro el volantico que juega con Gómez ahí tapó un poquito ya Nacional no se vio tan importante con el balón en sector de Medellín porque Nacional es un equipo que acumula mucha gente en campo ajeno y otra cosa de lo que hablaba Óscar ahora que no es un volante de no es un volante central de esos de marca a marca como la Riangulo pero fue un poquito el filtro para que Nacional no cogiera mucho esa defensa de Medellín mano a mano porque la Riangulo en partidos pasados los he visto yo que pasa y pasa y pasa y se pierde la pelota y siempre cogían el 4 de Medellín solo ahora tuvo un filtro que fue Larry porque Ricardo es un hombre más de generar y no estaba Regui por eso y Ricardo no es un hombre ni de ir a presionar ni de pegar hace su zona al lado de sacrificio si tiene sacrificio pero no es de esos volantes agresivos pero después con la pelota cuando la coge se junta con Reina me parece que la gente crucifica mucho a Juan Fernando Caicedo pero si vos ves el trabajo de Juan Fernando estuvo en el gol es un partidazo después hizo dos pares que dejó dos jugadores de Medellín mano a mano con el arquero entonces para uno como técnico es muy bueno tener esa clase de jugadores que interpretan el juego que aguantó de los poquitos que aguanta el balón y que ganó uno que otro duelo con los jugadores de Nacional porque se vio mucha fortaleza física Nacional fue lo que hizo Juan Fernando Caicedo el partido anterior me corrigió profe usted sin querer un dato que cuando repasamos más o menos la formación de Nacional sí era Valdomero era con Daniel y Sebastián Gómez porque inició el rifle bien abierto a la izquierda que por eso llamó un poquito la atención que es un jugador que no es conocido por su velocidad o por su potencia por la banda sino más bien por su pase por su visión y comenzó pegado a la izquierda y por esa razón no se vio tanto en el primer tiempo él cuando se hizo el cambio cuando entró Vladimir y cuando tiraron a él lo pusieron por la banda y ya Andrade entró ya más como interior y eso pues ya generó en él un juego mucho más fluido lo que uno ve en Nacional que es constante es que a veces yo no sé si decirlo que las variantes lógicamente que existen de ataque pero a veces es muy repetido en unas lo que se vio en el primer tiempo era casi siempre buscando el lado derecho con no pases largos pero sí buscando casi siempre por lo general hacia el lado derecho y por ahí el que más generó algún peligro fue Daniel Muñoz Sil Muñoz cuando se metía por derecha o lo otro que hizo lo que más intentó hacer en el partido pasado y esta vez las diagonales de cualquiera de los dos centros delanteros siempre buscando la espalda de los defensas que en este sentido creo que Medellín hizo bastante bien me parece que los dos centrales hicieron las cosas bastante bien porque no se vieron con mucho peligro que cuando generó peligro nacional como lo dice bien Páncer en el momento y sobre todo por ejemplo en el segundo tiempo cuando le convirtieron cuando hizo el gol nacional y después inmediatamente después del del empate tuvo otra jugada Duque de cabeza que la sacó muy bien y fueron idénticas solamente que fue de un lado de un lado contrario y por qué razón fue fue un contraataque y Medellín se partió entonces eran en una velocidad no manejaron bien los ritmos del contraataque porque hay veces en que me parece lo que pasa es que se está volviendo como muy común o ya lo que se reitera lo que se dice constantemente es a nacional hay que contraatacarlo a nacional hay que esperarlo y contraatacarlo y aprovechar el espacio pero los espacios hay que aprovecharlos no solamente con velocidad hay que sorprender y por ejemplo en determinado momento y en el caso específico de los dos de esas dos posibilidades de gol el gol y la posibilidad de gol fueron Reina Carretío salieron varios a atacar el equipo perdió la pelota y cuando los agarraron los agarraron partidos alargados y por esa razón la posibilidad de gol esas son las situaciones que en determinado momento se presentaron para que nacional pudiera empatar ya vamos a seguir ya continuar porque hay muchos temas y además el cómo termina ese partido si hablamos de un equipo que se parte por momentos en el segundo tiempo nacional terminó con seis jugadores de un lado y con cinco de otro partido digamos para nosotros desde arriba para el técnico de pronto esa era la intención pero concepto de técnicos a técnico lo que dijo el asistente de nacional Pompilio Páez que estuvo ayer en la rueda de prensa en el estado de Atanasio Girardot General nosotros reprochamos en cierta manera al equipo digamos que nos faltó mejores asociaciones sobre todo en el tercio ofensivo porque este equipo está diseñado para ello para utilizar digamos los dos nueves para estresar a Medellín y tuvimos lógicamente la intención del manejo del partido y de cierta manera lo dominamos por la cantidad de pases por la posesión por la cantidad de remates pero solamente creamos dos opciones de gol y las dos opciones de gol no fueron de los nueves no fueron de los extremos fueron una de Gómez y un prácticamente un mano a mano de Muñoz entonces en ese sentido necesitamos de jugar mucho más con los dos nueve más desequilibrio de los extremos y no lo encontramos y por la parte de Medellín tuvo un tiro al arco y fue circunstancial su gol bueno y ahora empatamos el clásico montañero vamos a escuchar al otro técnico Aldo Bobadilla después del clásico sacamos un empate de visitante si lo vamos a mirar de una manera de sumar puntos evidentemente queríamos ganar creo que el equipo tuvo orden por momentos tuvo mucho orden por momentos no eso hizo que el nacional por momentos lastime creo que hoy nos faltó un poquito más de animarnos a tener un poquito más la pelota nosotros tenemos jugadores con mucha calidad también lo hicimos principalmente cuando quedamos con 10 de ventaja o sea que de ventaja ya los dos comenzamos a tener la pelota nos pasó lo mismo en Tucumán la vez pasada y nos supimos aprovechar quizás los espacios del rival que dejó atrás evidentemente tenemos que seguir creciendo mejorando concepto de los técnicos ayer estuvo Pompilio Páez asistente técnico de nacional porque el propio Osorio estaba en ese momento viajando hacia el aeropuerto para ir hacia Inglaterra al todo el tema de su licencia pro y estuvo Aldo Antonio Bobadilla pero también los conceptos de nuestros televidentes de nuestros usuarios a través de las redes sociales arroba gp y fútbol dice León Darío un primer tiempo muy flojo el segundo mucho mejor el resultado muy justo a pesar de los errores del árbitro habla de los dos errores sí señor de los dos errores del árbitro dice León Darío en nuestras redes sociales sigan comentando participando numeral gpf clásico y luego de conocer concepto de técnicos concepto de jugadores de Atlético Nacional quienes también dieron sus impresiones luego del partido en zona mixta sabemos que va a ser un clásico como todo difícil lo que nos deja tranquilos y contentos fue que Nacional impuso condiciones siempre quiso atacar siempre mantuvo la posición de la pelota y ofendió el arco rival tuvimos posibilidades de gol no concretamos pero así es el fútbol así se gana se empata se pierde y bueno la verdad quedamos con una buena sensación que el equipo lo dio todo que se forzó a lo máximo para ganar el partido y lastimosamente no se consiguió por ahí en el segundo tiempo encontramos malos espacios creo que Medellín se fue quedando un poquito físicamente y nosotros con ese ímpeto de ir a empatar se nos dio el empate tuvimos creo que en 3-4 minutos la oportunidad de irnos arriba no se nos da y creo que ya se volvió un partido más de ida y vuelta donde atrás estuvimos finos nos dificultó para hacer transiciones a nosotros también y creo que es un empate para los dos donde todos dimos todo por el todo todos buscamos el frente y creo que fue un lindo espectáculo para todos los que vinieron a ver el partido Univiajes te lleva a ver a la selección en las eliminatorias mundialistas y en la Copa América 2020 Univiajes sabemos de fútbol sabemos de turismo Univiajes 265-11-12 bueno ya escuchamos a los jugadores de Atlético Nacional ahora al capitán de Independiente Medellín Andrés Ricaurte Un partido como es contra Nacional a veces un poco replegados atrás por la generación ofensiva de ellos me parece que en las transiciones estuvimos para hacer más daño y llevarnos tal vez el triunfo me parece que no nos generaron muchas opciones de gol como tiene costumbrado Nacional y nosotros generamos como te dije el trámite fue muy a lo partido Nacional nosotros más replegados y en transiciones que no pudimos facturar Bueno conceptos bien interesantes por parte de cuerpos técnicos por parte de nuestros panelistas aquí en la mesa y además de los jugadores de Atlético Nacional y de Independiente Medellín porque unimos y es inevitable hacerlo Clásico 1 Clásico 2 además con victoria para Nacional y luego el empate uno por uno ¿Qué viene para Medellín? Oscar ¿Qué viene para el equipo rojo que es el que tiene digamos un calendario mucho más apretado que Atlético Nacional que también está en torneo internacional pero que tiene que esperar hasta mayo Sí señor Medellín es el martes a las 7 y 30 Copa Libertadores el rival directo para que se ubicara octavos de final frente a Libertad que ya llegó a la ciudad el sábado 6 y 20 frente a Millonarios luego Medellín viajará a la Bombonera frente a Boca partido 7 y 30 y el fin de semana siguiente también de visitante en una plaza difícil frente a Alianza Petrolera ¿No es el rival directo? Sí, para mí sí porque si uno dice que bueno en el papel el fuerte es Boca ¿cierto? entonces Boca en el papel sería el líder del grupo aunque en el 2003 Medellín pasó primero que Boca Caracas en el papel en el papel diría uno que es el rival débil del grupo y Caracas que libertad que está armadito con Mejía con Boca Negra que tiene a Ramón Díaz técnico entonces no sé diría uno que es el rival directo para pasar a octavos de final digamos que en el papel en el papel todo en el papel falta mucho Copa Libertadores mucho para definirlo y Atlético Nacional lo que viene para el equipo de Juan Carlos Osorio que reiteramos tiene que esperar unas semanas para conocer su rival en Copa Sudamericana unos meses sí señor unos meses 13 de mayo es el sorteo ojo que si Medellín queda tercero en el grupo iría al otro bombo y podría haber Medellín Nacional sí señor Santa Fe Atlético Nacional fecha 8 el domingo a las 6 y 10 de la tarde luego por definir la fecha 9 contra Tolima luego contra Once Caldas seguramente con una gran asistencia de hinchas de Nacional en el palo grande como siempre y Nacional contra Envigado Fútbol Club las próximas fechas del fútbol colombiano para el equipo verde de Antioquia unos mensajes bien importantes unas invitaciones bien importantes de gente pasión y fútbol a través de Telemedellín y ya seguimos con más conceptos de nuestro clásico 304 Estás viendo gente pasión y fútbol Bueno continuamos hablando del clásico montañero clásico 304 1 por 1 entre Nacional e Independiente Medellín y vamos a continuar analizando lo que fue este partido Profe varias cuestiones que se vivieron en el clásico y usted ahorita hablaba que Medellín intentó contragolpear siempre a Nacional pero que a veces se apresuraba yo no sé Profe qué papel de pronto juega ahí que tanto juvenil de pronto tomara malas decisiones porque Medellín estuvo mano a mano pero esos duelos casi siempre los ganaba Nacional y casi siempre los ganaba Daniel Muñoz que para mí fue la figura del partido porque de volante jugó bien de central por derecha jugó bien de libre jugó bien donde lo ponga juega bien pero qué tan importante es de pronto ese recambio que no tiene Medellín entró Cortés malas decisiones cuesta malas decisiones el mismo Mosquera porque ahí estaban los duelos en el frente de ataque para que Medellín también pudiera ganar el partido yo creo que el planteamiento táctico fue bien realizado por Medellín después tuvo momentos en que fue mal ejecutado pero me parece que el planteamiento estaba bien es y volvemos a hablar sobre lo mismo que se volvió ya una situación que es muy normal todo el mundo sabe es Vox Populi que a Nacional hay que esperarlo y creo que se esperó bien después hay que saberlo contraatacar y en ese sentido hay veces en que uno cree que el contraataque es solamente velocidad lógicamente hay que ser veloz pero también hay que tener precisión hay que tener un poquitico más de propuestas de juego porque hay veces uno veía que el equipo solamente por apurado perdía la pelota o había momentos en los cuales había la situación me voy de contraataque y se hacía muy bien pero bien no porque un contraataque también debe generar que el equipo salga todo que la defensa saque el equipo o que el arquero saque a sus jugadores y en ese sentido no se veía eso entonces se veía la mitad de la cancha para lo que a Nacional le gusta que es crear superioridad en América esas son las situaciones que en determinadamente se dan entonces las transiciones hay veces que también se pueden hacer de otra manera diferente que no sea solamente velocidad hay que tener precisión y en eso falló Medellín y después que el equipo no se alargara por el hecho de contraatacar cuando uno contraataca no puede alargar el equipo tampoco lo más feo y lo más terrible que uno ve en un equipo o lo que menos le gusta a uno es ver un equipo largo y el equipo en determinadamente eso lo mostró Profe Páncer ¿cómo analiza usted o cómo evalúa ese hecho de que Atlético Nacional terminó el partido o no terminó antes de la expulsión de Duque tuviera seis jugadores para atacar tenía los volantes tenía dos jugadores abiertos tenía dos centros delanteros y se veía un poquito partido pero un equipo que arriesgó buscando el empate y ganar el partido cosa que me parece que en el fútbol colombiano hay técnicos que de pronto no lo hacen mucho irse en el extremo ofensivo al extremo defensivo estamos acostumbrados pero no tanto al extremo ofensivo de ese riesgo total lo que pasa Santiago es que es una idea de su técnico o sea la filosofía las características de los equipos del propio Osorio son más ofensivas que defensivas y él acumula mucha gente delante de la pelota usted ve que un jugador de nacional tiene la pelota y delante de la pelota hay tres cuatro cinco opciones de jugar para el jugador que tiene la pelota pero después también corre mucho riesgo en la parte de atrás porque y eso no es desconocido todo el mundo habla del famoso equilibrio y no es que sea equilibrio si vos sacas tu lateral derecho no vas a estar con tu lateral izquierdo atacando porque vas a tener mucho espacio atrás para los dos centrales cubrir un espacio tan ancho como el de una cancha y después yo creo que que nacional muchas veces tiene que tener un poquito de pausa porque el hecho de tener mucha gente arriba quiere atacar en mucha velocidad pero hay veces que se le plantean equipos donde haces esa salida con tanta velocidad que siempre chocas como ir y chocar contra un muro y rebotas y rebotas entonces muchas veces y el profe lo hablaba hay que tener una pausa porque nacional es un equipo que tiene jugadores para elaborar y yo creo que ayer a mi parecer la formación que el profe Osorio puso con los dos delanteros le facilitó a Medellín un poquito porque los dos delanteros no tienen mucha movilidad no tienen mucha velocidad entonces me parece que facilitó un poquito aparte que cuando Medellín cerró líneas nacional con los dos centrales intentó jugar ahora como hablamos fútbol directo y yo creo que Medellín trabajó bien la intención y los dos centrales agrandaron después cuando agrandaron el bloque de volantes vino y respaldó y siempre ganaron rebotes en esa zona para empezar a generar y poder salir lo que hablábamos rápido ahora pero esa salida no la hicieron bien porque querían atacar como les dije en el principio a uno o dos pases no elaboraron otra situación que me parece que no es mal del fútbol colombiano sino del fútbol mundial porque ahora estuve viendo la final de la Copa de la Copa de Inglaterra y le hacen un gol al Manchester City donde están casi que los mejores jugadores del mundo con una pelota de costado el 9 entre los dos centrales o los dos defensas y siempre cabecea y eso le ha pasado mucho no solamente a Medellín sino a todo el fútbol en general de que atacan por el costado y el jugador el defensa no va entrando el que viene en línea recta que le hace el gol porque un jugador en el costado no te va a hacer un gol tiene que ser muchas veces que tiran centro y la pelota se va a ir al ángulo y se mete pero después del costado no te hacen un gol te hacen un gol el jugador que viene entrando en línea recta y yo creo que eso se trabaja y así se trabaja y siempre pasa que un delantero le gana a tres o cuatro jugadores en el área Pompilio dijo ahorita cuando escuchamos las declaraciones de Pompilio que Medellín ha llegado una vez en el partido usted lo vieron así fue tan superior nacional en llegadas y en trámite en este clásico no yo creo que las llegadas fueron más por parte de Medellín si mal no recuerdo por ahí tuvo una Larry después mano a mano de Larry Cortés también tuvo una finalizando el partido en el primer tiempo también se tuvo por ahí una llegada antes del gol el gol que anularon también sí bueno no contemos esa siquiera pero antes hubo otra se veía eso aparte no es una situación de solamente de pensar en en mostrar tirar cuántas veces tiré al arco sino cuántas veces llegué con alguna peligrosidad y creo que en ese sentido la propuesta aunque fue de esperar por parte de Medellín porque lo esperó después cuando sobre todo y en los movimientos de Caicedo sobre todo ahí es donde se generaba o se veía que podía llegar porque me parece que lo de Caicedo no fue solamente una entrega física porque en realidad lo hizo y bastante sino también unos muy buenos movimientos tácticos que en mucho pusieron en peligro la defensa de Nacional o sea que creo que fueron mucho más las llegadas no es sólo abrir los brazos y poner el cuerpo sino también ocupar los centrales abrir espacios para que lleguen otros y que el equipo lo aproveche claro que el colectivo aproveche creo que de los más yo creo que usted lo dijeron ahora el Caicedo me parece que fue un jugador de esos como para que uno diga bueno estos son los movimientos que tiene que hacer un jugador hay veces cuando está incluso en inferioridad numérica porque muchas veces él casi que estaba peleando solo contra dos o tres jugadores que tenían una característica muy importante los tres que quedaron al final son tres jugadores muy rápidos los tres defensas de Nacional son Mafla y Belton y Daniel pero demostraron la capacidad en velocidad ganaron mucho en eso cuando cerraron bien atención y estuvieron bastante bastante atentos si no hubiera sido por eso de pronto Caicedo hubiera hecho su gol yo este fin de semana me acordé mucho del profe por el tema del bar sí sabe que sí lo que pasó en Río Negro en Vigado que en el clásico no hubo bar sobre todo eso que no estuviera el bar en partidos que se tienen que dar no 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 es que el bar tiene que estar en todos los partidos en todos o en ninguno me parece a mí me parece que es lo más lo más sano bueno compartimos conceptos con nuestros usuarios nuestros televidentes que además comparten en las redes sociales por ejemplo Ramón Zuluaga dice numeral GPF clásico me parece que Medellín nos debemos de ocupar en la Libertadores para pasar en fase de grupos bueno ha pasado ya los clásicos y tendrá por un tiempo más Oscar tendrá Medellín que ocuparse de ambas cosas por más de que en liga sea difícil los cuatro pero Medellín es un equipo que tiene necesidad de enfocarse en todo lo que juegue yo voy a decir una cosa que puede que me caiga mucha gente que de pronto les guste a muchos pero lo voy a decir claramente Medellín no tiene obligación de estar entre los cuatro primeros Medellín solamente tiene a duras penas tiene una nómina como para atacar los dos frentes Medellín debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles porque ojo vos sumas 25-30 puntos y en el segundo semestre estás peleando entrada a Copa Sudamericana y por qué no a Libertadores pero es que uno no uno no escoge si suma 25 no 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 yo digo no no Medellín tiene que dedicarse a la Copa Libertadores y cuando pueda jugar con la titular jugar cuando no poner un equipo competitivo y obviamente nadie sale a perder pero darle prioridad a la Copa Libertadores yo creo que si Medellín no clasifica y queda cerquita podremos analizar mirando a Libertadores cómo va o cómo le fue pero decirlo ahora creo que creo que un equipo como Medellín si tiene siempre vos lo que hagas ahora igual en el segundo semestre estás peleando los puntos ¿le parece profe? que no tiene exigencia de pasar el tema de jugar partidos tan seguidos y me parece partidos de alta competencia porque los clásicos son o sea el fútbol internacional se juega y el profe lo sabe a otra intensidad y los clásicos se juegan como partidos internacionales porque ninguno de los dos equipos quiere perder entonces el tema de jugar partidos tan seguidos es complicado si no tienes una nómina amplia o te definís por una cosa o te definís por la otra porque si vas a estar pensando en dos torneos si tienes una nómina amplia pues vaya y venga si fuera nacional fuera distinto nacional tiene dos nóminas medellín tiene a duras penas una es diferente hay que ponerse o vivir las realidades de cada equipo y hay veces en que uno se pone a pensar bueno pero esto ¿cómo se mejora? ¿cómo debe cambiarse esto para que uno pueda tener la posibilidad en realidad de estar peleando dos competencias como estas porque son yo cuando lo escuchaba a usted y cuando usted decía que Medellín no tiene obligación yo me ponía a pensar en el inicio de Medellín que estará diciendo porque el mayor problema que tenemos los entrenadores y los jugadores es que a nosotros nos exigen siempre 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 estar rindiendo al máximo y ganar o sea que en ese sentido si suena muy bonito pero y además de 10 partidos no y aparte y después ni siquiera es el dirigente dirigente que siempre querrá ganar pero siempre piensa que cualquier cosa puede ganar que si tiene y pone un chico de 18 años que está con un buen futuro cree que ese muchacho ya va a resolver todo entonces me parece que todo esto tiene un universo más grande de mirarlo el torneo es bueno el torneo es bueno que se hagan como se hace en este momento que son dos campeones al año para mí no uno debería tener un torneo de un año entero donde haya la posibilidad de que los partidos pues tengan un poquitico más tiempo de recuperación los jugadores o que no tengan tiempo de recuperación pero que la posibilidad de jugar la copa libertadores o copas internacionales esté ahí como para que uno pueda de verdad pelearla después los cinco suplentes por Dios estamos antes retrocediendo la inscripción de jugadores no se pueden inscribir sino determinada cantidad de jugadores y nada más y caben menos las posibilidades me parece que a los técnicos y sobre todo a los técnicos les dan menos armas para poder trabajar en una exigencia tan alta como son estas competencias ese es el punto el concepto del director técnico que es totalmente entendible y de acuerdo otra cosa pensarán de pronto los del espectáculo los que necesitan otro tipo de cosas que en un torneo de un año fútbol colombiano fecha 24 y el puesto 3 y el puesto 14 empezamos con esa situación de lo del viaje de Medellín y todo el mundo nosotros tenemos incluso en Colombia hay viajes en Colombia que parecen de Europa porque uno tiene que y cualquiera y cualquiera de nosotros si estamos acá los únicos que más o menos tienen la posibilidad de estar haciendo un solo viaje son los de Bogotá de resto todos los demás tenemos que ir a Bogotá y de Bogotá para una parte y de Bogotá para el otro lado entonces se convierte se convierte en un vuelo europeo bueno y ir a Sudamérica de acá a Europa no entre ellos sí bueno un vuelo a Europa sí y es lo mismo y Sudamérica o sea que sí los muchachos juegan el sábado entonces viajan de pronto ese mismo día por la noche si acaso y van a jugar el martes entonces uno no tiene sino que llegan llegan supongamos que llegan el domingo la madrugada tienen que descansar dormir uno hará un trabajo de recuperación el día el día el mismo día domingo por la tarde un trabajo y tú hay como por la tarde de media hora y el lunes hace ¿qué? nada media hora de trabajo táctico donde la propuesta táctica y juega el partido y después te exigen y tienes que correr y tienes que hacer de todo y tienes una carga de un montón de viajes y un partido encima entonces hay que mirarlo de una manera más macro me está dando la razón prioridades bueno ya seguimos ojalá lo miraran de una manera diferente ya está nuestra ciudad del equipo de libertad mañana tendrá entrenamiento tendrá atención a prensa y seguramente estaremos compartiendo con con Bocanegra con Alexander Mejía número 2 número 13 que hacen parte de la convocatoria del equipo paraguayo bueno y a propósito de este compromiso martes 7 y 30 pm Julián Gómez y Leonardo Castro se refieren al rival libertad de Paraguay sabemos la clase de jugadores que son son jugadores que le gusta mucho el choque nunca dan un balón por perdido y creo que a eso vamos a jugar y sabemos que tenemos un excelente equipo de buenos jugadores con buen pie es importante iniciar pegando con pie derecho en casa porque los partidos de visitantes se hacen muy complicados donde por ahí el equipo local siempre va a tener piso que la ventaja pero bueno nosotros como te digo trataremos de hacer nuestro trabajo de hacer las cosas de la mejor manera el martes de acá y igual sea a favor de nosotros bueno Medellín ya enfrentó a libertad en el 2005 en la fase de grupos ese día Medellín venció 4 por 2 a libertad goles de Diego Álvarez en dos ocasiones David Montoya y Jorge Horacio Cernas ¿sabes quién fue en ese equipo? Neider Morantes con Mao Molina y con David Montoya el técnico era el señor Pedro Sarmiento que al final Medellín clasificó cuando le ganó 4 por 0 a Paranaense y así lo vio Medellín con los equipos paraguayos en el 94 0-0 con Olimpia venció 3 por 0 a Cerro en el 2003 perdió 1-0 pero clasificó después por penales el partido que hacíamos referencia a 4 por 2 con frente a libertad y ese 1 por 0 en el 2010 si no estoy más fue gol de Luis Carlos área de penal Medellín en esa ocasión quedó eliminado el equipo de Leónel Álvarez ese es el historial de local contra equipos paraguayos sí de local los partidos de local libertad vino una vez y Medellín le ganó ¿cómo ven ustedes profe este partido frente a libertad creen que es ese partido directo para independiente Medellín teniendo en cuenta que libertad es un buen equipo tiene un buen técnico y tiene jugadores de renombre como Tacuara Cardoso como Alexander Mejía como el mismo Daniel Bocanegri y demás Oscar en la fase de grupos de libertadores es una fase muy complicada difícil pero yo creo que uno haciendo respetar la localidad puede pensar en avanzar en la próxima fase eso es un equipo de mucha experiencia jugadores ya muy recorridos jugadores muy sabidos en ese torneo hay que tener mucho cuidado pero creo que Medellín también va a llegar a ese partido con un buen ambiente anímico por el resultado en el clásico que se jugó bien que la gente salió contenta que el jugador está como hablamos nosotros con la camiseta inflada porque el clásico no se perdió porque Nacional es un equipo grande en Colombia y el hecho de sacarle un resultado positivo como un 1-1 le da a uno anímicamente mucha fuerza el técnico debe estar bien conoce mucho el fútbol paraguayo entonces yo creo que dirigió libertad puede ser un partido complicado los partidos internacionales son muy complicados pero Medellín tiene que hacer la tarea en la casa y pensar en la otra fase es que a ver hombre nosotros a nivel internacional tenemos que bajar un poquito pero ahora que nosotros son muy soberbios nos pasamos de agrandados la fase de la libertadores del año pasado yo creo que los equipos colombianos estaban muy bien muy bien rankeados pero no se gana con el ranking con tener buen equipo sino tener humildad y salir a la cancha y demostrar por qué el año pasado yo estaba en Ecuador y yo veía el partido de libertadores y iba a Ecuador a ver los equipos ecuatorianos sin desmeritar yo creo que el fútbol colombiano es un poquito más elegante porque el fútbol ecuatoriano son jugadores de choque fuertes y los equipos ecuatorianos avanzaron más que los colombianos en las libertadores pero por eso porque nunca pierden la humildad porque siempre pensando en otra cosa entonces esperemos que en este año porque América creo que arma un buen equipo me gustó mucho el partido de Tolima en Brasil yo creo que Tolima no mereció ahora hablamos de merecimientos pero no mereció perder porque es un buen partido para no al menos por haber forzado los pénales Junior hizo una buena inversión entonces los grupos de América Junior son muy complicados ¿cómo lo ve profe? a ver yo creo que cuando uno habla de reales directos me parece que eso empieza uno mal creo que uno tiene que estar pensando en que todo este grupo es complicado yo creo que uno tiene que ponerse en su sitio primero porque hoy sobre todo hoy tenemos que estar pensando en qué momento estamos a nivel internacional y me parece que nosotros tenemos mucho por hacer porque lo que se hizo el año pasado en las dos copas en la Copa Libertadores de América y en la Copa Sudamericana de ninguna manera habla bien de nosotros y menos de decir que nosotros somos la quinta mejor liga del mundo tercera no sé qué entonces primero nos ponemos en nuestro sitio y nuestro sitio es respetando a Boca Junior sí mucho pero también respetando a Caracas y el primer partido es el más importante este que viene bueno se nos acaba el tiempo y disfrutamos de muchos conceptos hoy Páncer muchas gracias por acompañarnos en el Temacino y Fútbol saludos a Bolillo y él que ahí lo volvemos muchas gracias a ustedes por nos sentimos muy bien un programa ameno analizamos tocamos temas álgidos y no del fútbol y bueno a la orden profe muchas gracias gracias a ustedes bueno cerramos Oscar con un dato hablando de fútbol ecuatoriano campeón independiente del Valle de la Copa Libertadores sub 20 frente a River frente a River 2 a 1 frente a River Play gente pasión y fútbol a través de Telemedellín todos los domingos a las 9 de la noche y durante toda la semana en nuestras redes sociales les agradecemos mucho la compañía y nos encontramos el próximo fin de semana un abrazo y feliz noche